Ya estamos en vivo, ya estamos transmitiendo en vivo, estamos en Cruces de Ideas, les saludo con muchísimo, muchísimo, muchísimo gusto, soy Midi Hernández y bueno pues estamos estrenando el sillón rojo, este, aquí con este programa especial, Cruces de Ideas, que hemos tenido otros dos programas especiales, pero pues ya nos vamos a seguir parejito. El día de hoy me acompañan dos jóvenes y vamos a empezar con la juventud, vamos a empezar con los jóvenes para conocer cómo van evolucionando la política dirigida a los jóvenes, qué piensan los jóvenes de la política, cómo están percibiendo en estos momentos las campañas, las contiendas, en fin, todo esto de la política acá en nuestro México. Así es que gracias a las personas que nos acompañan, los controles técnicos y en el suyo está Claudia González, ¿saludá Clau? También está. Hola, hola. También está Alejandra Martínez, ya lista en las redes sociales y bueno pues voy a presentar a nuestros panelistas, comentaristas que el día de hoy me acompañan y que vamos a estar hablando acerca de esto de la política. Está conmigo esta tarde Jennifer Martínez Sánchez, ella es expresidenta del Consejo Nacional de Estudiantes y también está conmigo Sebastián Díaz Jiménez de la Asociación Ecol. Así es que bienvenidos, buenas tardes, desencantónense por favor. Ustedes son jóvenes, pueden hacer lo que quieran, así es que vámonos de lleno, ¿les parece? Oigan, a ver, estamos en unos primeros días de política, de campaña, pero ya vimos mucha política, muchos pleitos anteriores desde quienes iban a las candidaturas, ya sea la presidencia de la República, diputaciones federales, diputaciones locales y por supuesto presidencias municipales. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Lidia, pues muchas gracias por la invitación y pues muy bien, muy bien todos, muy bien y como tú dices, los procesos electorales están, hay campañas ahorita y facturas dentro de los partidos políticos y pues es algo muy triste para todos, ¿no? Entonces, pues aquí estamos. Tú lo percibes como fracturas. Tú, Sebastián, buenas tardes. Pues buenas tardes antes que nada a todos, te agradezco la invitación antes que todo y más que fracturas, fíjate que este proceso electoral hay que vivirlo con unidad porque hoy como mexicanos, como sociedad, tenemos que estar muy unidos. Si no lo estamos, pues simplemente vamos a seguir con la misma política mediocre que han venido año tras año de todos los partidos políticos, no solamente uno en específico. Muy bien. Esto de la mediocridad, que es una de las características que no podemos negar de los mexicanos, ¿no? Y que, pues yo no sé ustedes, pero yo estoy hasta el gordo, no de sentirme así porque yo no me siento así, pero que por muchos mexicanos que no se involucran en la política que llega el punto de que dicen, yo no voy a votar, a mí no me interesa, otra vez el mismo, ya para qué. Por ese tipo de personas, pues simplemente no avanzamos o llega quien no queremos que llegue y no crecen los que deberían crecer, ¿no? ¿Cómo estamos viendo la política a nivel nacional? Hablabas de fracturas. Sí, claro, por ejemplo, muy bien está visto el despliegue de Margarita Zavala, que es una líder muy importante dentro del Partido Acción Nacional y, pues, dentro de ello, pues hubo muchas fracturas porque hay muchas personas dentro del panismo que apoyan a Margarita Zavala, muchas que apoyan a Ricardo Anaya. Entonces, digamos que los mismos panistas no estamos contentos con la fractura que se ha hecho debido a las decisiones mal tomadas dentro del partido. Y que fracturaron mucho, efectivamente. Claro, demasiado, porque hay muchas personas que están con Margarita Zavala, este, aunque muchos digan, no, pues, este, ¿sabes qué? ¿Qué lo hacen por escondidito? ¿Por bajo del agua? Claro. Y de tu parte, es que déjenme comentarles, tenemos una panista y tenemos un priista, así es que vengan los comentarios, las preguntas. Recuerden que tenemos, los leemos para que así, pues, si tienen alguna duda, algún comentario, bueno, pues, adelante. Esto no quiere decir que, que, que el día de hoy estén con las personas o con los candidatos, ¿no? Yo así lo entendí. Ok, no, bueno, no, no estamos diciendo eso. Yo creo que ahorita, en estas épocas, es importante que como ciudadanos, como jóvenes, participemos en la vida política, porque yo creo que nadie quiere que nos, que nos lleguen y nos digan, ¿saben qué? Este va a ser su presidente. Claro. Entonces, es importante la participación de los jóvenes, como sociedad, como ciudadanos, para que no nos hagan de nuevo esto, ¿no? Claro. Que no nos digan, ok, que no nos desfalquen de la presidencia de la república, de las gobernaciones, de los, a nivel local, las presidencias municipales, ¿no? Entonces, es importante como sociedad, decía aquí Sebastián, la unidad, sí, pero es importante que analicemos nuestro voto como ciudadanos, como mexicanos. Exacto. El día de hoy, ya las personas van a votar por alguien con quien realmente se identifique, no crean que pueda sacar el barco de como estamos, ¿no? De hundidos. Sebastián. Sí, claro que sí. Algo que coincido aquí con la compañera Jennifer es que hoy en día los jóvenes tenemos el voto duro, tenemos que sacar, o más que nada, le damos el voto ganador a los candidatos a los diferentes cargos políticos y sin duda a los jóvenes vamos a llevar la historia a otro lado. ¿Pero qué historia vamos a llevar? ¿Qué historia podemos llevar, Sebastián? Pues la historia, la historia mejor marcada, porque si nosotros los jóvenes, una, no ejercemos nuestro voto, ¿cómo vamos a ejercer un derecho de réplica a nuestros gobernantes? ¿No? Porque no ejercimos ese voto y hay muchos jóvenes que no ejercen ese voto y al contrario, con todo respeto para toda la juventud, porque yo soy uno de ellos, a veces criticamos, pero no ejercemos ese voto que debe realizarse. Fíjate, y sí lo quiero comentar ahorita, a mí me costó mucho encontrar a jóvenes de esta edad que realmente quisieran participar, de hecho una de ellas nos canceló, la persona que tuvimos el jueves pasado aquí, Marisa Méndez, se había comprometido a venir, ya no vino, no pudo venir, pero ¿saben qué? Que fue muy difícil encontrar a jóvenes que realmente dijeran, ¿sabes qué? Mi corazón es azul, mi corazón es rojo y quiero exponerme, o sea, no hay problema, porque muchas veces las personas empiezan a criticar o cuestionar, como decías tú Sebastián, y ni siquiera participan. Yo busqué por parte de Morena, busqué algunos perredistas, pero ya son mayores y estamos con jóvenes menores de 23 años que esta tarde me acompañan, porque hay que conocer desde la base, ¿no? Desde los más jóvenes o los más, los que van a votar recientemente, ¿no? Que será su segunda o tercera votación de universidad, o sea, queremos saber sus propuestas, sus ideas, como, ¿qué mensaje les llega de política? Porque eso es muy importante. Y bueno, voy a empezar a leer los comentarios. Dice Gil Vivero, hola, buenas tardes, qué buen programa. Gracias Gil. Armando Solís, fracturas porque muchos buscan solo sus conveniencias, ningún partido esté exento, intereses, pan, primas, ricos, pueblo más pobre, así es, eh, Wilfred Montiel, hay que ser más plurales, faltan representantes, ¿no es lo que estoy mencionando? Si me mencionas a un joven que realmente se aviente, tenga conocimientos y quiera participar, por parte de Morena, te lo voy a agradecer mucho porque yo lo busqué y no lo encontré. También, eh, por parte del PRD, busqué hasta el verde, y de veras, fue muy difícil encontrar a jóvenes que realmente quisieran participar y quisieran decir, sí va, yo soy del verde, ¿y cuál es el problema, no? Entonces no se exponen, ¿por qué? Pequeña hermosa, todos buscan su conveniencia, ya no se les puede creer. Eh, Francisco Ramos, honestamente ya no es creíble lo que proponen, supongo que los candidatos, ¿no? Pues siempre lo que dicen se quedan palabras. Bueno, a ver, vamos con, vamos con más. Eh, ¿qué mensaje perciben los jóvenes ahorita a nivel nacional en política? Eh, pues mire, eh, yo creo que ahorita tenemos, eh, cinco alternativas. Dos alternativas que son independientes. Una que es expanista, como lo es Margarita Zavala, y el otro que es el branco. Que si bien es cierto, eh, fue ahorita, eh, ya registrado oficialmente por el INE, sí se mostraron varias irregularidades en todas sus firmas, así como con Margarita Zavala. Ahora bien, hay otros dos candidatos. Pero más del branco que de Margarita, ¿no? Así es, se percibió más, más ese tema. Pero ¿cómo perciben, por ejemplo, el hecho de que, bueno, pues ya fue eso, este tema tan controversial, de ya fue el marido y ahora va ella, ¿no? Eh, ¿cómo se percibe? Porque, eh, Felipe Calderón, bueno, ya fue, y ahora Margarita Zavala. ¿Eso resta puntos? Pues, yo creo que sí resta, y restan bastantes, porque, eh, una observación propia, el sexenio de Felipe Calderón no fue el mejor sexenio, eh, se le conoce como el sexenio de la muerte, porque hay, hubo muchísimos muertos, eh, y sucedieron bastantes cosas. Entonces, no quisiera puntualizar o tocar muchos temas delicados, porque sí, lo único que te podría decir es que sí, restaría bastante al ser esposa de Felipe Calderón. Sí, sí, le resta, la verdad, le restan puntos. Y, por ejemplo, el bronco. Aparte, bueno, fue algo muy comentado y, como lo decían, están coluidos en muchos crímenes y, más que nada, yo creo que sí es algo muy importante, eh, como decía Sebastián, no tocar ese tipo de temas, porque, como lo decían todos, ¿no? Eh, muchos decimos, ok, eh, a Margarita Zavala le restan por el hecho de que su esposo fue presidente de la república, pero yo creo que ahorita no se trata de, de buscar culpables, no se trata de, de decir, ok, tú no hiciste esto, se trata más bien de sumar, de decir, vamos a tener un cambio. Ok, ese cambio estaba analizando y la mayoría de los candidatos lo que están proponiendo es unión. De hecho, los tres candidatos de Morena, tanto como del PAN y del PRI, están ofreciendo unión. ¿Por qué? De esta manera, lo que hacen es sumar gente. Eh, Andrés Manuel López Obrador lo que hace es, yo acepto creencias diferentes, religiones diferentes, eh, preferencias sexuales diferentes y, y esto hace que la gente se sume. O sea, yo conozco personas de diversas, de diversos contextos, y a mí me llama la atención que la mayoría de las personas que conozco apoyan a Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Decían muchos memes por ahí, ¿no? Eh, Andrés Manuel los quiere tener en Venezuela, perdón, estamos como en París, estamos como en... Lérgica, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo creo que aquí sí se trata de un voto analizado, que las personas analicen muy bien a quién es la, quién es la persona que queremos que nos represente como, como país. Y, pues sí, simplemente nosotros como personas, también, eh, como sociedad, más bien, yo creo que es importante que nosotros nos concienticemos y además de ello, también, eh, se me fue la palabra. Eh... Pues sí, estar conscientes, ¿no? Y aparte también la participación de las personas, porque nosotros como ciudadanos exigimos a nuestros políticos, pero no respondemos como ciudadanos, decían de la basura, el tema de la basura, la verdad que es un tema muy delicado a nivel local, pero las personas, personas, o sea, vas a una calle, vas aquí sobre, en donde está Rayón, sobre el, ¿cómo se llama? San José Obrero, y están sus montones de basura, o sea, ¿cómo puedes, cómo puede vivir la gente de esta manera? O sea, también como sociedad es importante que nos comprometamos a cambiar ese tipo de aspectos. No podemos exigir si tampoco nosotros nos comprometemos a estos, a estas, a estas situaciones. Ahora, a nivel estatal, y aterricémoslo a nivel nacional, ¿cómo se encuentra la situación política? Nuestro estado de Puebla no es nada fácil, eh, hemos tenido muchos feminicidios, mucha inseguridad, ¿cómo, cómo perciben en estos momentos los jóvenes la política? Sí, eh, hay temas muy delicados, que vuelvo a lo mismo, no me gustaría tocar, porque sí, están, están muy delicados, pero, eh, acabas de decir algo de, de los feminicidios en el estado de Puebla, somos el tercer lugar en feminicidios, y es muy delicado ese tema, y preocupante, sobre todo para, pues para todos los poblanos. Eh, algo que me gustaría tocar políticamente, pues, eh, soy priista, y, eh, en propuestas de... No, 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 diles tal cual, ¿soy priista y qué? No, no, soy priista, y en apoyo a, este, a Enrique Doge Guerrero, yo lo, lo que he escuchado de sus propuestas, es eso, y yo creo que hay que disminuir, hay que hacer algo, eh, para que ya no suceda ese tipo de cosas. Yo como joven me preocupo, y también muchísimos amigos me preguntan, oye, ¿tú por qué eres del PRI? ¿Por qué estás en el PRI? Si ya está súper asqueroso, así me lo dicen. Y les digo, eh, oye, pero yo como joven, ¿qué culpa tengo? Eh, yo no tengo la culpa de las, de los políticos de antaño que están haciendo sus cosas. Yo como joven, quiero hacer algo nuevo, quiero hacer una política, eh, pulca bien. Nueva o diferente. Exactamente. Eh, pero en base a los ideales o a la filosofía que ustedes tienen. Eh, mi filosofía, y yo siempre lo he dicho, y las personas que me conocen, mi filosofía siempre ha sido la de Luis Donaldo Colosio, eh, porque él fue un hombre, eh, entendido a futuro, que tuvo muchas cosas por hacer, pero lamentablemente, eh, falleció, lo mataron porque él sí tenía, eh, un gran futuro como presidente de la República, pero siempre mis ideales han sido acorde a lo que ha venido haciendo, lo que ha venido haciendo. Es decir, eh, ¿estás con el PRI por la filosofía del PRI o por un ideal? Estoy en el PRI porque a los 16 años, a los 15 años, para ser exactos, eh, me incluyeron a las filas de, en ese entonces el Frente Juvenil, eh, donde por primera me sentí incluido en cierto tipo de eventos, eh, deportivos, culturales. Pero entiendo que después viste la filosofía y te gustó. Pero más que eso, me gustó esta parte de, de, eh, hacer muchísimos eventos en torno a los jóvenes. En torno a los jóvenes. Y ahí fue cuando me fui identificando más con el partido, pero haciendo política nueva, no con la filosofía que, que quizá ahí tratas de decirme. Estoy con una filosofía nueva de incluir a muchísimos jóvenes. No, es que la filosofía es diferente, que los políticos no la sigan es diferente. La filosofía del PRI no solo es revolucionaria, sino integral. Entonces, si hablamos de filosofía y hablamos de, 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 de ideales en cuanto a partido político, bueno, pues, es diferente a cómo la han manejado todos los demás políticos, ¿no? Que la han hecho trizas o la han hecho, este, una, una porquería. Y por eso es que todo el mundo dice, ay, PRI, no, fuchi. Pero la filosofía es completamente diferente. ¿Tú por qué eres del PAN? Pues yo estoy en el PAN porque a mí me invitaron a participar dentro de Acción Juvenil. Eh, yo no sé, a mí me llevaron. En ese entonces la secretaria, bueno, es que en realidad la secretaria de ese entonces era Emilia Cerón, este, y me invitó a participar dentro de un congreso. La verdad es que las actividades que hacen dentro de Acción Juvenil son padrísimas porque no solamente te quedas estancado a nivel local, te queda, eh, hay convivencias, hay congresos a nivel nacional, conoces chavos de todos los, de todos los estados, y... Pero también comulgas con su filosofía. Con los... Y la ideología que tiene. Con la ideología del partido, sí. Comulgo con la ideología del partido y como tú lo dices, los que, los políticos hayan hecho porquerías con, con las ideologías y los estatutos del partido es otra cosa, pero la ideología del partido es muy... soy muy llamada a ella. Me encanta el hecho de que las personas busquen el bien común dentro del partido y son cosas padres que vives y dices, no manches, o sea, qué padre estar en este grupo en donde conoces a diferentes personas, en donde ni siquiera... donde todo el mundo se exaluda. Pero sobre todo que cuando se lleva bien la filosofía de estos dos partidos, que ya están quedando atrás ahorita por Morena, eh, de todos modos cuando se, se realiza bien en base a la filosofía, otra cosa era, ¿no? Claro. Y yo creo que, de hecho, por ese tipo de situaciones se ha venido, eh, suscitando todo lo que se ha venido, ha venido pasando, ¿no? Con respecto a que muchas personas decían, no, pues yo soy panista, sí, pero en este momento yo no voy a votar por el partido. ¿Por qué? Porque la persona no me convence. Y en este momento yo creo que es importante que nosotros veamos a la persona y no al partido político. Sí, eso es fundamental. ¿Cómo vemos en Tehuacán la situación? ¿Cómo está? Bueno, porque ya no me dijeron a nivel estatal, eh. ¿Cómo ven a nivel estatal? ¿Cómo está la política? Ni tampoco a nivel nacional te mencionamos, eh. Sí, a ver, a ver, ¿cómo está la política a nivel nacional? A nivel nacional, eh, pues, como lo venía diciendo, eh, que hay cinco candidatos, eh, que dos son independientes, pero con muchas irregularidades. Eh, un tercero, eh, que en un claro ejemplo de, 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 de encuestas. ¿Cuál, cuál tercero? Eh, Ricardo Noaya. Ajá. Eh, pues, pues yo no, 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 créeme que no me convence ese, ese, ese argumento de, de, de que no ha hecho nada, porque lo que sí se notó muchísimo fue con lo de sonar industrial y todo lo que, todo lo que se vino realizando. Son muchas cosas también delicadas que sin duda, este, como, como joven, no me explico. Bueno, estás manteniendo con candidatos. Todo ese tipo de cuestiones. Vamos a ver. ¿Cómo la política la ven en México? ¿Cómo nos ha afectado? Porque precisamente, ok, una Naya con este tipo de cosas, ¿cómo afecta la percepción de los jóvenes? Ok. Pues, en concreto, en realidad, con la política a nivel nacional, pues, está muy crítica, porque, eh, hay que aceptarlo, nuestros políticos nos han defraudado. Así sea de, de Pripa, Norena, todos nos han defraudado. Eh, no hay, no, no ha habido un político, eh, pues, que, 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 que en verdad, eh, pues, uno se siente orgulloso de decir esta persona. Pero algo que te podría decir es que también, así como se cometieron errores, también hubo muchos aciertos. Y aciertos, eh, también de todos los partidos políticos porque hay que aceptarlos. Eh, entonces, eh, yo lo único que te podría decir eso, que es momento de incluirnos ahorita todos como sociedad para que después este tipo de preguntas ya, eh, 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 en cuestión de críticas y eso, pues, ya no se realicen. Al contrario, que sean, eh, de incluir y de, y de unidad para que, pues, tengamos una mejor, eh, política pública en nuestro país. Lo que tú señalabas, ¿no? La unidad. Claro. Y qué es lo que están manejando todos los demás candidatos. A nivel estatal, ¿cómo estamos? Pues, bueno, a nivel estatal, yo también veo a una persona muy, en, a, a un inicio a Marta Erika la vi muy, muy, muy segura. Eh, de hecho, las campañas eran, a los mitin, a los que yo llegué a llegar, había muchos, muchas personas, pero de repente se bajó, ¿por qué? Eh, al menos en Tehuacán, o sea, las personas estaban, estaban bien puestas con Marta Erika y yo lo veo aquí a nivel local. Cuando pasó lo de Javier López Cuevas, cuando pasó lo de René, las personas, la gente panista, que era la gente que apoyaba a Marta Erika, decía, yo definitivamente no voy a votar por Marta Erika, ¿por qué? Por, por las imposiciones que hubo. No hubo una democracia que se supone que es lo que, lo que destaca en el Partido Acción Nacional y no lo hubo. Entonces, yo creo que hay mucho enojo en, a nivel estatal, a nivel nacional también, y a nivel local ni se diga. Pero, ¿te das cuenta qué ha sido en todos los partidos? Porque lo mismo pasó en el PRI, ¿no? Y también en Morena, porque... Ah, no, en el PRI con Enrique Dujer no pasó. Ah, no, en Morena y en el Partido Acción Nacional ha pasado. Yo tengo a unos conocidos dentro de Morena, que estaban, no sabían aún quién era el candidato, pero por el hecho de decir, va, Felipe Pajane es el candidato de Morena, y dijeron que no porque no le dieron la candidatura a Tepole. Ajá. Pero en realidad, yo me fui a parar, bueno, cerca de cuando fue el registro de Tepole por el Partido Verde, y yo no vi mucha gente. O sea, aparentemente se ve que lo apoyan, pero en realidad no hay tanta gente como lo dicen. Me imagino que... Tenemos la percepción de los acarreados y sabemos que no son genuinos. Claro. Entonces es gente que no es verídica y que va... También ese es un tema muy importante, que la gente va a los eventos por una torta, por un frut, sí, y esas cosas. ¿Cómo es eso? A ver, a ver, tú eres de los que... De los que reparten despensas. De los que reparten las despensas, Marita. A ver, a ver, Sebastián, ¿tú qué opinas de eso? No, 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 no. Eh... Yo no voy. No, pues, eh... Pues hay que verlo de otra forma. Eso está bien, está mal. Porque yo pienso que está mal, está mal, pero pues eso no es exclusivo de un solo partido, es exclusivo de todos. Sí, hoy en día de todos. De todos, ya no solo de uno, es de todos. Porque lo que quieren los políticos hoy en día es que su evento se vea abarrotado de gente. Entonces pues recurren a este tipo de cuestión. Bueno, pues, algo que, no sé si aquí Jennifer coincide conmigo, que es hora de que en lugar de que vayan por la torta, vayan por el evento, vayan por la conferencia, vayan por el evento cultural. La gente realmente quiere ir a un meeting. Y la verdad, pues mira, yo creo que la gente que de verdad quiere ir a conocer al candidato, quiere ir a conocer las propuestas de este candidato, pues va a ir. No es necesario que lo lleven por la torta, por 200 pesos. Las chanclas, las sombrillas. Sí, la verdad es que... La gorra, la playera. No hace falta, yo creo que las personas tienen que estar muy conscientes de que deben de participar, porque no es que, no es que, ay, pues a ver si quiero, ¿no? Es que tenemos que participar, es muy importante que participemos en este tipo de ejercicios electorales, porque pues somos nosotros, al final, quienes vamos a estar beneficiados o no de esa administración. Entonces es muy importante que hagamos este ejercicio, y no nada más por los meetings, sino porque, de verdad, tú digas, yo quiero de verdad un cambio, y pues hacerlo, ¿no? Dice Gil Vivero, los políticos son revueltos como chilaquiles. Bueno, es que ahorita hay orgía política, ¿no? Muchos hubo desmandada del PRI, o desmandada del PAN, o desmandada del PRD, y todos se fueron a moreno. No es cierto. Y todos se fueron a todos lados a repartir. Dice, porque yo he visto solo cómo estamos con esta administración. Bueno, es que esta administración está del NABO. ¿Tú estás de acuerdo con lo que pasa en esta administración? Pero acá te pregúntanse, como PRI está joven, y bueno, también como panista, ¿no? Vamos a preguntar. ¿Estás de acuerdo que auditen a los Zapata, Mario Andrés? Por supuesto que estamos de acuerdo, ¿no? Claro, aquí tiene que haber todo tipo de auditorías para todo tipo de funcionario público, para que las cuentas sean claras y todo lo que tengan que ver. Yo diría que los quemen vivos, se han llevado mucho, bola de rateros, ¿no? ¿A esto lo creas? Dice, ¿qué piensan las privatizaciones? Dice Chepis Méndez, ¿sabes que vino Anaya, dio 200 pesos? No, ¿dio 200 pesos? Pues a mí no me llegó nada. ¿No te tocó? No me tocaron los 200. Se quedó en el camino, mira. Sí. Chin, ya no te llegó. No, es que yo no alcancé a llegar. Estaba Osvaldo, quien escuchó, ¿no? Fue el que escuchó. Vamos a darles a los que trajimos, que eran a los que habían traído en los autobuses. Yo me imagino que para... ¿La torta y el frutzi o qué? La torta y el frutzi, exactamente. La torta y el frutzi. Y bueno, pues era lo que decías, ¿no? Todos dan y ya no vota por el pan, ¿no? Toma lo que te dan, pero vota por el pan. Sí, toma lo que te dan y vota por el pan. Ya no, ya no. Ya no es así. No, no, yo creo que es importante que... Es que las personas no se dejen engañar por todas esas cosas. O sea, que no porque te den... A lo mejor ahorita te dan 500 pesos, sí, pero tus 500 pesos te alcanzan para una semana. O sea, ¿a poco te van a alcanzar para los seis años de administración que vienen? Entonces yo creo que esos 500 pesos... No te voy a decir que te los regalo, ¿no? No, 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 ni ya los tengo ahí. Pero, pues pónganse a trabajar. Pues más que ponernos a trabajar, pues yo creo que hay que votar por la mejor opción, ¿no? Porque, pues... ¿Quién es mí? Te van a llover, fregadazos. Edna Luz, saludos. Saludos, Edna, ¿cómo estás? Red Albert Palacios, también saludos, Red. Bueno, a ver, ¿qué es lo que necesitan los jóvenes para poder confiar en algún candidato? Pues antes que nada, las propuestas. Las propuestas y los ideales. ¿Qué les entienden? ¿Qué entendemos? O sea, si las creen, perdón. Pues ahorita como ya está todo muy comunicativo, redes sociales, todo ese tipo de cuestiones, pues ahorita los jóvenes y toda la sociedad están muy enterados de todas las propuestas que se dan o que se están dando, tanto de todos los candidatos presidenciables, gobernadores, aunque ahorita no es tiempo de electoral para gobernaturas y presidencias municipales, pero sí para los presidentes de la República. Entonces, pues yo creo que ese tipo de cuestiones van a pegar mucho y va a ser que estos canijos sí cumplan las propuestas que están dando. Eso es lo que percibo. Pues yo creo que los jóvenes ahorita en este momento dicen, yo simplemente voy a votar por Andrés Manuel y es lo que dicen. O sea, no te dan, no te dan, y no solamente los jóvenes, ¿eh? Porque yo me la paso bien en redes sociales, la verdad es que me pongo a ver los comentarios de las personas y decían, de hecho apenas salió un meme donde decía que Andrés Manuel había rechazado Tehuacán y cosas así. Entonces yo veía los comentarios porque yo tenía mucho esa duda que si en Tehuacán estaban apoyando a Andrés Manuel, y no manches, sorpresa, porque yo dije, la verdad es que yo no veo a gente que lo apoye e incluso dije, si viene Andrés Manuel no va a haber gente, pero me estaba en los comentarios y me dije, no manches, o sea, yo me sorprendí y dije, guau, o sea, la verdad es que este señor tiene un buen jale. Hay que recordar que Andrés Manuel ha ganado en el estado de Puebla, ¿eh? Sí. En las anteriores, ¿cuántas veces? En las 5, 20 veces que ha estado, ha ganado en Puebla, entonces no es de sorprender que también en Tehuacán, bueno, incluso la encuesta que dio a conocer Erick Eminiano, mencionaba y posicionaba a Morena, y pues no precisamente tanto por el candidato, sino por el partido, supongo, ¿no? Que tiene mucho que ver, por Andrés Manuel, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que las personas, crean o no sus propuestas, van a votar por él. Pues yo creo que, pues no, ahora sí, yo lo vería de otra forma, sí, estoy consciente también que muchas personas apoyan también a Andrés Manuel, pero también muchas personas apoyan a Ricardo Naya y apoyan a José Antonio Umid. Pero más a Ricardo Naya que a José Antonio Umid. No, yo pienso que más a José Antonio Umid por las propuestas que ha venido haciendo. En esta esquina y en esta otra, ¿de qué me perdí? ¿En qué estábamos? Bueno, lo decían en una entrevista, que José Antonio Umid sale en dos encuestas arriba y en 13, no, en 11 salía Ricardo Naya arriba, bueno, en segundo lugar porque en todas sale... ¿Pero en cuáles? En todas estáis... En todas estáis... ¿Aquí va a ver, no? A ver, a ver, a ver, sí, sí, yo sé, sí. No, no, es que, por ejemplo, en las encuestas de José Antonio Umid, está el Universal y está el Excelsior, en donde sale en segundo lugar, y en un cargo, ¿qué? 19, 21, por ahí, Ricardo Naya, pero como puntero Andrés Manuel. Pero lo que ha venido es que sí ha ido surgiendo más apertura de Umid en preferencias. No, mi chavo... Así se percibe, así lo percibo, y como joven, y como joven es lo que también estoy defendiendo por las propuestas que viene realizando, y yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice Jennifer, pues de no ver las propuestas, porque a veces vemos propuestas... No, claro, yo no dije que no más... No, no, que lamentablemente no vemos demás las propuestas, que eso es lo lamentable. Y sí es muy lamentable, porque también hay propuestas muy absurdas. Yo a veces cuando me subo a un taxi, siempre digo al compañero taxista, oye, pues ya, ya ni voy a trabajar, porque nos van a dar, mensuales nos van a dar tanto, como se ha venido mencionando por un candidato. Entonces, este... Pues di el nombre, mínimo di, ya saben quién. Ya saben quién, ya saben quién, ya sabemos quién, entonces... Pues hay que decirlo. A ver, Jennifer... Bueno, algo, por ejemplo, a mí que la verdad me llamó mucho la atención, era sobre la reforma educativa. Yo estoy muy asociada con lo que es la educación, y es algo muy cierto y muy triste dentro del país, que la reforma haya sido por personas que están en un escritorio, y que no están dentro de un aula. ¿Por qué? Porque no saben lo que se vive en el aula, no saben cuáles son los aspectos que se tienen que evaluar a un maestro. Entonces, la verdad es que a mí me motivó mucho, y cuando Ricardo Anaya le copió, dije, ¡órale! A ver, dice... Ahorita vamos, Ivonne Morales, y voy a cerrar con eso. Eduardo Guoto. Los jóvenes necesitamos ver más jóvenes, gente fresca, nueva, que no esté maleada, no la misma gente de siempre y menos impuestos. Por eso es que los invitamos, porque es gente fresca, necesitamos conocer sus ideas. A mí me valen madres que digan si hablan bien o hablan mal, ¿eh? Para mí están excelentes, porque es lo que piensan los jóvenes, es lo que en estos momentos se están percibiendo. Tanto el prista como el panista, como el de ya sabes quién, o sea, se tienen que expresar. Y si no hay foros, si no hay programas en el que les permitamos expresarse, o sea, yo no quería aquí a un experto en el tema ni en la materia. Yo lo que quería era un joven que se atreviera a hablar, que se atreviera a decir, no aún las imposiciones, como decían, ¿no? Y a los ya conocidos, o sea, yo no quería eso. Gente nueva y gente joven, gente diferente. Porque yo ya estoy cansada de los mismos pristas que vienen y que ya son políticos y hasta se adornan y ya saben qué decir. La pose. La pose y de ahí, este pobre no tiene pose, o sea, eso es lo genuino. Ella igual, o sea... No es cierto. No es cierto. ¿Qué pasó? No es cierto. No, pero eso es lo que se necesita. Más relajado, ¿no? ¿Eh? Más relajado. Sí, más relajado, porque al final, mira, ¿de qué me sirve alguien que ya trae el pinche discurso bien puesto? O sea, no, necesitamos saber lo que realmente piensan, ¿no? Cómo ven y analizan la política. Y si les interesa la política. Sí. Sí, o sea, porque a mí me interesa más lo que piensa la gente que camina, la gente que va al súper, la gente que está cerca de más gente. Y por eso es que están invitados ustedes. No, claro. Entonces, a ver, dice acá, decía Eduardo Guato eso, precisamente. Muy bien, Eduardo, esa era la temática, esa es la temática, y por eso es que están ellos acá. Los jóvenes necesitamos ver más jóvenes, gente fresca, nueva, que no esté maleada, no la misma gente de siempre y menos impuestos. Hugo Jiménez Castillo dice, ¿cómo lograr la profesionalización de los políticos en los problemas de la ciudad? Porque muchas veces ni siquiera conocen los problemas de la ciudad, es muy cierto. ¿Cómo podría lograr que...? Sí, porque ya van en las nubes. ¡Ándale! Sí, en su mundo, ¿no? Como, ah, porque les quería ponerse troll, este, ay, ¿cuánto es el salario? Este, mira... No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Pero, ¿cómo lograr la profesionalización de los políticos en los problemas de la ciudad? Por eso hablaba de ideología, de filosofía. Yo creo que es importante que la persona que quiere ser presidente, que quiere ocupar un cargo público, conozca nuestra ciudad, porque imagínate, si no la conoce, y para empezar también, que tenga mucha interacción con la gente, porque eso es muy importante. Si no tenemos, si no interactuamos con las demás personas, jamás vamos a saber cuáles son las necesidades de estas personas, qué falta, qué luz ya se fundió. O sea, es importante que las personas que estén a cargo de... que nos representen, tengan una buena visión en cuanto a las... en todos los aspectos, en todos, en todos. Y para esto es importante que tenga un buen equipo siempre. Para todo, para esto siempre es indispensable tener siempre un buen equipo y siempre buena organización. Pues yo creo que es empezar de las bases, ¿no? Empezar de las bases. Entonces, yo siempre lo he dicho, un político que no sale a las calles, pues no es político porque no sale los problemas o las problemáticas de su ciudad, de su entorno. A mí me tocó una campaña hace tiempo donde estábamos los jóvenes esperando al candidato, a la candidata, no quiero especificar nombres, pero como anécdota. Nos tuvo ahí, que eran 10, 15 minutos. La vimos pasar en su camioneta, de lujo, una, dos, tres, cuatro, y en lugar de que se bajara a saludar a la gente, en lugar de que estuviera con nosotros, con los jóvenes, dando propuestas, dando ideas, motivándonos, solo veíamos cómo pasaba en su camioneta, con su aire acondicionado, todo bien. Eso no es un político de verdad, eso no es un político que sabe de las problemáticas de la sociedad. Entonces, yo pienso que es eso, empezar de cero y hacer una política nueva. ¿Cómo hacer una política nueva? ¿Una política nueva? En el PRI existe el CADEP, que viene siendo una escuela de cuadros del partido, donde jóvenes universitarios van a diversos cursos, cada fin de semana, cada 15 días, precisamente para prepararse en todo este tipo de temas políticos. Existen desde capacitaciones de política interior, política exterior, economía, todo ese tipo de cuestiones, para que tengamos la noción de que tenemos que estar preparados para gobernar. Porque también si no estamos preparados como jóvenes, pues, en realidad, tampoco vamos a tener una noción muy buena de nuestro entorno. Eso es de parte del PRI, de su escuela de cuadros. Ok, pues, bueno, él platicaba de su escuela de cuadros. Como yo les comentaba hace unos momentos, pues, yo creo que igual y hasta son bien similares, ¿eh? porque dentro del Partido de Acción Nacional existe Acción Juvenil, el cual es un grupo, pero bueno, también destacar algo muy importante, en donde estaba el grupo que estaba representando, que es también parte de Acción Juvenil, es un grupo homogéneo dentro de Acción Juvenil, que se llama Consejo Nacional de Estudiantes. En este grupo, la verdad es que a mí me gustaba demasiado, porque en él hay mucha inclusión, no solamente de los chavos que son panistas o que quieren simpatizar con el partido, sino había una capacitación y había capacitaciones para todos los chavos en general, no simplemente porque, ah, bueno, no había distinciones el hecho de decir tú eres priista o tú eres de otro partido y por eso no tienes el derecho de estar aquí, ¿no? Entonces, también es, a lo mejor yo creo que es un ejercicio que deberíamos también, que deberíamos y deberían realizar los políticos en la vida diaria, el hecho de decir, en algunas ocasiones cuando estábamos en campaña, hubo personas que nos decían, lo que pasa es que Ernestina veía todas las calles pavimentadas y las calles de los panistas, porque ya los tenían bien identificados de que eran panistas, no les pavimentaban las calles, o sea, también, si vamos a ser un servidor público, serlo... Pues estamos hablando de las colonias más alejadas en donde identificaban a los panistas y no les pavimentaban las calles. Ahí es por el hecho de ser panistas. Entonces, esto... Yo no creo que tú defiendas a los albaristas aquí, ¿verdad? No solamente en el aspecto de los jóvenes, sino también en el aspecto de los, de ya los políticos grandes, de ya a nivel sociedad y ya estando en un cargo público, pues de verdad, que estén en un cargo público y que estén en esa postura desde el momento en que están en campañas. De hecho, yo soy ahorita del... Bueno, yo siempre he sido de la idea de que un partido político no nos va a representar. Como personas siempre tenemos una ideología, a lo mejor cierto pensamiento que no un partido político o los estatutos de un partido nos van a identificar porque no tal cual te van a identificar como persona en algo que ya está establecido, ¿no? Entonces, también ser muy conscientes de la persona y no ver los partidos políticos porque como lo decíamos hace rato y lo platicábamos, ya están muy... Muy maleados. Muy maleados. Muy maleados. Entonces, ya... Yo creo que ya se acabó eso de los partidos. Los tehuacaneros, los tehuacaneros, realmente, ¿sí funcionan los partidos políticos en Tehuacán o ya ahora se van a ir por la persona? ¿Dejaron de funcionar? ¿Están hartos o qué pasa? Pues, en concreto los partidos políticos y yo creo que en parte todos, pues, nos han defraudado, ¿no? Nos han defraudado no solo el PRI, no solo el PAN, todos, todos, y sí, es bien cierto, aquí como lo decía Jennifer, creo que hay que ver por la persona, hay que ver por la persona, pero yo vuelvo a lo mismo, también hay que ver por las propuestas. De que voten por el PRI, dice. Y también voten por el PRI, a nivel nacional, porque no podemos subir el voto a nivel estatal, a nivel nacional. Entonces, esa parte de ver por la persona es muy correcto, porque no podemos repetir la historia con muchísimas historias atrás, de que, pues, lamentablemente no se supo escoger bien el candidato, pero ahorita hay que ver las cosas de otra manera diferente, hay que ver por la persona y ver por las propuestas también. Acá en Tehuacán, Tehuacán es una ciudad que no está planificada, que no tiene desarrollo, ni económico, ni político, ni social. ¿Qué es lo que piensan los jóvenes? O sea, ¿cómo formar a nuevos políticos, pero sobre todo que puedan realmente ser algo por Tehuacán? ¿Cómo formar a nuevos políticos? Pues vuelvo a lo mismo, desde las bases, tu servidor empezó a los 15 años en una organización llamada Chaviza Revolucionaria, donde abarcaba a los jóvenes de 15 a 18 años, el cual la idea era incluirlos al primer voto, este primer voto para que también impulsara a los demás jóvenes, independientemente que sean del PRI, del PAN, del PRD, impulsara que votaran a que su primer voto lo hicieran válido en las votaciones. Entonces, yo inicié con esta organización en donde un máximo 30, 40 jóvenes que estábamos incluidos en esta organización, donde, por cierto, somos felizmente egresados del centro escolar Jennifer y yo, y pues esto ha venido a raíz de que tenemos que tener interés, porque si no lo tenemos, pues simplemente no vamos a llegar a, como lo decías tú, a tener una base política para poder gobernar. Entonces, tenemos que estar superincluyentes con toda la sociedad, pero sobre todo con los jóvenes, con los primeros votantes, que eso sería algo. ¿Basta la formación política y su poca formación académica y profesional? ¿Será suficiente? ¿No es suficiente? Yo creo que no es suficiente. Muchas veces las personas hasta estudian cosas que ni les gusta o cosas en las que no son buenas. Es importante también que concienticemos el tema de, bueno, hacer como un tipo examen, alguna evaluación, y no precisamente de los conocimientos, sino de lo que se le ponga a hacer a la persona, porque muchas veces hasta un abogado puede decir, uy, yo puedo ser el mejor abogado, y, no, o lo pueden catalogar como el mejor abogado y podrá tener mucho verbo y todo, pero a la hora de un juicio, no, pues no. Lo pierde. O solo con dinero, ¿no? Y con corrupción. Entonces, no tener que llegar a ese tipo de situaciones, sino que estemos con personas que de verdad tengan ese compromiso, que digan, ok, yo estoy porque yo quiero ver bien a mi ciudad, quiero ver bien a mi estado, a mi país, y no porque, pues bueno, voy a ganar bien y por eso ya acepté el puesto. Entonces, gente que de verdad esté consciente de que va a llegar a ser lo que tiene que llegar a ser, y no llegar a la corrupción, no llegar a improvisaciones, ¿no? Y ese tipo de cosas, claro. No ser improvisados. Y estamos acostumbrados los mexicanos a pura improvisación, ¿no? Es ya como que vemos que llegan los políticos improvisados, ah, es normal. O sea, hay tolerancia por parte de todos, hablamos de la mediocridad al principio, ¿no? Sí. O sea, y la verdad es que esa mediocridad tal parece que la vamos heredando o la vamos fomentando, porque la corrupción es normal que los políticos trancen es normal, ¿no? Pues, y no es nada normal. Es normal para la gente, pero no, exactamente, no es nada normal. No es nada normal. Dice Mario Vázquez, en estos momentos las encuestas solo sirven para confundir a la gente y crear tendencias. Chepis Méndez dice, Emid no va arriba, y también Ivón Morales dice, Emid no levanta ni cómo ayudarlo. Ya nada más te pasó el dato, ¿eh? Manuela Reola dice, las reformas se pudieron aprobar gracias al Pacto por México, donde también participó el PAN y Ricardo Anaya participó. Charo Guoto, ah, ahí está, lo de las reformas, ¿no? Que también participaron. Charo Guoto dice, así es Nidia, nos interesa saber qué piensan los jóvenes. Saludos. Luis Vera, dice el Chavo que las propuestas, se te cortó el mensaje. Muy bien Nidia, por permitirle espacio a los jóvenes Jaljano, gracias. Irene Vica Martínez Hernández, gente nueva, joven y diferente, tienes mucha razón, Nidia, gracias. ¿Cuáles son las propuestas de Emid y que no ha convencido, que ha convencido al Chavo, no dice cuáles? Vamos, ahorita va a hablar de propuestas, este, sí, sí, Manuel, nos ponemos de acuerdo, y, pero, bueno, yo aquí sí quiero decir, acá de Tehuacán, ¿cómo hemos visto nuestra ciudad? O sea, tenemos cuatro años, bueno, que ha hecho, ocho meses casi, que ha aparecido como diez años, pero en la total oscuridad, en una situación en la que tenemos a nuestro Tehuacán abandonado, olvidado, desde la basura, la electrificación, pasando por el desarrollo económico, pasando por absolutamente todo, ¿cuál es su opinión de cómo ven a este Tehuacán en esos momentos? A mí la verdad es que me da mucha tristeza, Nidia, porque a mí me han asaltado dos veces, imagínate, dos veces. ¿A ti? Gracias a Dios ninguna. No, gracias a Dios a mí tampoco, pero... Entonces, la verdad es que, y las dos veces en esta administración, y claro, también es la gente, los actores, pero muchas veces se ha sabido de la administración de Ernestina que está conluida con mucho, con muchas, muchas personas que se dedican a... Exactamente. No quería decir la palabra. Entonces, y en todos los aspectos, no solamente en el área de seguridad, sino también en el área de tránsito, ayer estabas grabando y comentaron algo de tránsito, decía del semáforo de la 3 norte y la 2 oriente. Te lo juro que a mí siempre se me hace tarde por ese semáforo. Es horrible ese semáforo. Es horrible. Tienes que esperar a que pase el transporte y se avienta como un minuto y medio, ¿eh? Sí, yo digo, te lo juro que me desespero y hasta a veces me bajo de la comi y ya camino al ecológico. Pero la verdad es que es muy... Llega tarde la cita. Sí, 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 ¿verdad? Entonces, en todos los aspectos, la basura fue un tema que sonó demasiado y... A ver, ¿qué piensan de la basura? Sigue, sigue. Yo creo que es algo indispensable los contenedores. Ahorita llega la gente a poner sus bolsas de basura en cualquier esquina esperando a que... Y hay un apestadero horrible. Gracias a Dios, cerca de mi casa no ponen basura, pero sí, pues llego a pasar por lugares en donde ponen basura y el olor de basura se queda impregnada en ese lugar y dices, no puede ser que apeste así. En donde hay... Y llega, y no solamente afecta a las personas que viven cerca, muchas personas tienen sus negocios de comida. Ah, sí, claro. Entonces, la verdad, yo prefiero hasta ni comer en un lugar en donde huela así porque dices, qué horror que haya este tipo de situaciones en la ciudad cuando ya había algún incremento de... Pues ya parecía una ciudad tehuacán y ahorita la verdad es que parece un pueblo. Un pueblote, un pueblote. Y ver a los contenedores tirados y arrumbados ahí en el riego o en el... En el este... Relleno. En el relleno sanitario y que no son utilizados por capricho, ¿no? ¿Tú qué opinas? No, pues yo también pienso lo mismo aquí que Jennifer que este... Pues es algo indispensable, ¿no? Sin duda, uno, por salud, que es lo más importante, la salud de nuestras familias y dos, pues también un ejemplo, llegaban los visitantes... Oye, ¿no te duele tu corazoncito? Llegaban los visitantes y decían, ah, mírate, Huacán, qué ciudad, es una ciudad muy limpia y ahorita he escuchado varios comentarios en donde dicen lo contrario. ¿Te pones una bolsa de papel en la cabeza? No, no, no. Me aguanto, dice. Me aguanto. Yo creo que no es cuestión de defender ni de echarle la culpa a alguien. Álvaro. Álvaro. Tiene un nombre y no es ya sabes quién. No, y si seguimos como vamos, también ya sabes quién nos va a echar a perder todo. Entonces, este... ¿Tú qué sabes? Dale chance. Pues... Bueno, vamos a hacer otro de propuestas concretas, ¿no? Pero, ¿qué onda con la basura? A ver, sí, sí. Vuelvo a lo mismo. Es indispensable por la salud y también por... Sí, sabemos que es indispensable, pero ¿cuál es su opinión de que hubo este relajo con Olimpia, ¿no? Que... ¿Cómo es posible que no se haya renovado el contrato, que no se haya pagado tantos meses y que ellos cobraban? Exactamente. Yo creo que es algo muy... La gente dice, se pasan de lanza, ¿por qué? Porque todas las personas pagaban su basura, o sea, siempre eran puntuales y el ayuntamiento hasta cuando no vas a pagar tu agua, cuando no pagas cualquier cosa, pues van y te están ahí molestando, ¿no? Pero es una incongruencia el hecho de que las personas van a pagar su basura y dejen de haber el servicio. Las personas estaban muy molestas e incluso la porra de Ernestina, yo creo que en ese entonces estaba ahí sobre ella, pero... No me veas feo. ¿Te duele? No, no, no. No, no, no. Al contrario, son... Yo pienso que las críticas conductivas son cosas que fortalecen y tienen que fortalecer y tienen que verse para el futuro, para los candidatos que nos están viendo. Hay que reforzar esos temas, el tema de la basura, el tema de todos que nos acoge ahorita, eso hay que reforzarlo para los candidatos y que los candidatos se comprometan a resolver ese tipo de problemas. ¿Cómo comprometerlos a que realmente los resuelvan? Porque como que... Ya en la firma no creemos. Llegan y firman, ¿no? Ay, es que ya firmé, ya me comprometí el notario público, ¿no? Ahí hay el notario... No sé si tengas la cantidad exacta de cuánto se le pagaba Olimpia al mes. Eran dos o cuatro millones. Yo creo que eran muchísimo más, ¿eh? Muchísimo más. Ajá. No, no era tanto. Sí, sí. Ah, bueno. No tengo la cantidad exacta, pero sí eran muchísimo más y pues que optaron optaron en comprar camiones. Es una porquería esos camiones. Esos camiones no sirven, ¿no? Es una porquería. Que más que un avance, quizás sí se fue un retroceso. De 15 años. Porque este sistema de recolección de basura son en muy pocos lugares donde existen. Yo, por ejemplo, digo que sí valía la pena pagar lo que fuera. A lo mejor estaba un poco excedido Olimpia y además ya estaba sobrevaluado y contrato ya bastante extendido, ¿no? Sí, estaba muy muy... Ya estaba algo maleado. Pero pagar un servicio así vale la pena por la salud, la limpieza y una imagen. Claro que sí, por supuesto. ¿Tú no pagarías un... un... un servicio así de caro o elevado por tu beneficio? Yo sí. Yo sí lo pagaría, pero también porque quizás ahí lo tengo, pero las personas que no tienen ni nivel de entierro en colonias muy alejadas... No, pues lo tienen que pagar. Es que si no nos hacemos la responsabilidad... Pero que no tienen... Pero que tienen un salario mínimo... Pues no estás en contra de lo que ya sabes quién dé despensas o gire las mensualidades para fomentar a los que no tienen y que les llegue su salario, su pensión. No, 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 no. Yo no... Entonces no podemos defender a los que están en las colonias porque tienen que hacerse responsables también de la basura que generan. Claro. O sea, sí, pero también este tipo de cuestiones de pagar algo excesivo, pues yo no lo veo tan correcto para personas que no las tienen, que no tienen ese recurso. Pero, fíjate, todo lo que pagaban lo recolectaban. Todo lo que recolectó los elite tenía lo suficiente para pagar a Olimpia. Al no hacerlo y al quedárselo, entonces dime de qué corrupción tan grande estamos hablando. Pues... Bastante grande, ¿no? Bastante grande. Claro, porque de hecho... Creo que el tema fue Margarito en ese entonces, ¿no? Margarito Andrade. Margarito Andrade, después llegó Pedro Cruz, que se salió para no firmar los contratos que le obligaba a Álvaro a la triste. Eh, después... Ay, pues llevamos cocho, ¿no? No, llevamos tantos directores que de veras da vergüenza. ¿Por qué no buscar perfiles adecuados para esos lugares? Claro, también es muy importante eso. Porque imagínate, si pones a una persona que va a llegar a prender, va a ser un desbarate ahí, que imagínate, ve lo que pasó ahorita. Y a robar. Claro. O sea, porque estamos acostumbrados a la corrupción. Estamos acostumbrados a que de todos modos se van a llevar dinero. Pero dejar en este estado de indefensión en el que llegamos a tener un retroceso. ¿Te acuerdas esos camiones cuando tocaban la basura con la campana? ¿Tú te acuerdas cuando eras niño? Sí. ¿Cuántos años tenías? ¿Hace cuántos años habrán sido? Es más, ni me acuerdo, ¿sabes por qué? Porque ni siquiera existían, creo. ¿Y cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? No, 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 me acuerdo, eh. ¿Cuántos años tienes? Veintiuno. Estamos hablando de un retroceso de más de veintidós años en el aspecto de la basura gracias a Ernestina Fernández Méndez y a su consorte Álvaro La Tristida. Así de fácil. Y este retroceso como en la basura podemos hablar de las luminarias y podemos hablar de las empresas y podemos hablar de la ecología y podemos hablar de tantas y tantas cosas que ya van a ir sumando más años. Pues yo creo que en parte tienes razón, pero también yo te puedo decir algo, que así como hubo horrores, también hubo muchos aciertos. Yo te puedo decir eso, yo te puedo decir eso en un aspecto personal, que también sí se cometieron errores. Es que le pavimentaron su calle. Le pavimentaron su calle. No, ya estaba pavimentada, ya estaba pavimentada con así, que es lo bueno. Ah, se me sacaron su torta y su tamal. No, no. Y su frut, sí. No, no, no. Es que no me tocó, no fui al mitin de Ricardo Naya. No. No me tocó. Es que el Espíritu le dan mojolotas. Hay que recordar que Álvaro Latrice, ah, te tocó tu refrigerador, ya me acordé. Álvaro Latrice da refrigeradores y da todo eso. No, la verdad es que esta administración municipal ha sido el peor fiasco de la historia, ha sido la peor de la historia y en los zapatos efectivamente, digo, si estamos hablando de los elite y hablamos de los zapatos, pues ya nos vamos a palabras mayores en las que definitivamente tiene que haber una investigación. Son cuatro cuentas públicas que nos han pasado. ¿Qué piensan ustedes? Los jóvenes si realmente están enterados que Ernestina no ha comprobado nada de esta administración. Ni el primer año. Ni el primer año. y ni lo comprobará porque todos los desvíos que ha hecho, los cambios de... Mandaba... Bueno, yo tengo entendido que el dinero que mandó la federal es bien etiquetado. Lo que hacía... Lo que hace esta administración es ir, ok, el dinero que viene que te mando es para aquí. Ah, no, pues la señora lo manda para otra parte. Entonces, yo creo que no va... No entiendo cómo le va a hacer o saliendo luego, luego se va directito al bote o qué onda. Sí, iniciarán los procesos administrativos. Ahora, ¿qué es lo que pasa referente a cómo elegir a nuestro próximo... ¿Por quién vamos a votar? Al menos en la presidencia municipal, ¿qué es lo que debemos ver en la persona? No hablemos de partidos, hablemos de personas. Pues vuelvo a lo mismo. Propuestas. Propuestas. ¿Qué es lo más importante? El pasado tiene que ver, incluyen los jóvenes el pasado. ¿El pasado en qué sentido? El pasado de los candidatos, de las personas. El pasado de las personas. Pues, en concreto, si es gente nueva, pues, sin duda, hay que apoyar a esa gente también. porque a veces hay gente que ya pasó por el PAN, que ya pasó por el PRI y que quiere otra vez. Entonces, que ya pasó. Un caso muy particular. No me quisiera meter con esta persona. la conozco desde hace muchos años con Pedro Tupole. Venía muy fuerte con Morena, pero pues no le dieron aquí lo que tenía que darle y se pasó al verde. Entonces, pues, esas son incongruencias que a veces uno no se explica como joven, ¿no? Si ya tienes un ideal, si ya tienes algo que estás defendiendo a ya saben quién, si lo estás defendiendo y que ahorita ya estás hablando mal de él, no se vale. Pues ya no. Eso me refería con los ideales y filosofía, ¿no? No están bien cimentados y por eso es que van para acá y para allá, ¿no? ¿Qué necesitamos ver en un candidato? Por eso yo creo que es muy importante ver a la persona, darnos cuenta, ser muy analistas y decir, ok, esta persona tiene preparación, también es muy importante el grado de estudio que tenga. Lo considero así porque muchas veces no, las personas no saben ni de qué les hablan, sí, claro. También el, la, el cómo defiende esa persona a la ciudad porque yo creo que muchas veces hasta reflejamos en nuestra persona qué tanto quieres a tu ciudad porque, por ejemplo, a ver, bueno, no, hablemos de imposiciones pero es muy triste ver que en los partidos políticos hay imposiciones porque las personas no están convencidas ni, no están convencidas de lo que quieren llegar a hacer o que te lleguen a, o llegar a lo mismo que está pasando con Ernestina, que Álvaro sea el que está atrás de esta persona y que sea una persona la que llegue a la presidencia municipal de Tehuacán. Y otro el que mande. Exactamente. Yo creo que este tipo de situaciones no funciona dentro de una administración pública porque tiene que haber siempre una cabeza. Entonces, pues yo considero que es importante que analicemos a la persona, veamos las propuestas de esta persona y guiarnos por la persona y no por partidos políticos. Sí, efectivamente. Bueno, pues no sé si quieran comentar algo más. ¿Qué les podría decir? ¿Quedamos atrás por otra? Ya me atacaron, ya estoy muerto totalmente aquí. ¿Por qué? Es más, me voy a tirar. Me voy a tirar. Haz el dicho, pues, haz el dicho. No, 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 Al partido, no. A los políticos. Y no te atacamos a ti, hablamos mal del ayuntamiento. No, hablamos lo que tenía que ser del ayuntamiento. Yo siempre le he dicho, críticas se pueden y si son constructivas muchísimo mejor. Te queremos hacer reflexionar. Y no te dejas. No, 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 pues, yo concluiría, pues, a todos, pues, los jóvenes que nos están viendo, a toda la sociedad que nos está viendo, pues, que voten, que voten. Tienen que votar, por favor, tienen que votar. Es algo, pues, muy importante, porque lo vemos hoy en día y como te lo decía hace rato, hay muchas personas que están, critique, 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 pero no participan. No participan. Y no sé, Nidia, qué se podría hacer para que igual esos jóvenes que están ahorita diciendo, que están criticando, que no sabemos hablar, que no sabemos esto, pues, invitarlos también, a ver qué propuestas tienen, a ver qué ideas tienen. Invitarlos aquí, que estén al lado de nosotros, este, para debatir. Y sobre todo si son troles, ¿no? Porque esos ni nombre tienen, ¿no? Exacto. Y aparte, ese tipo de situaciones, la verdad, yo creo que algo muy importante es el respeto, siempre el respeto ante cualquier situación, es algo muy, muy importante, en todos, yo creo, yo le decía a Sebastián, a mí no me importa de qué partido seas, siempre ante todo tiene que haber respeto. Ay, siempre nos hemos llevado muy bien. Así es. Sí, el respeto ante todo. ¿Algo más? Pues, invitar a todas las personas, no solamente a los jóvenes, al pan, al pan, al pan. No solamente a los jóvenes, a todas las personas, tanto mayores como adultos, que hagan este ejercicio en este primero de julio, que vayan a votar, es muy importante que todos votemos, porque después nos estamos quejando de que hace mal esto, al menos quejarnos, pero decir, bueno, ni modo ya, yo voté por esta persona y ni modo. Pero esperemos que la persona que quede sea una persona responsable y que esté comprometida con Tehuacán, con el Estado y a nivel nacional con nuestro México. Muy bien. Sebastián. No, pues, yo creo que, Jenny, creo que estamos muy conscientes en eso y estamos unidos en esa parte y me dio, cuando me dijiste, oye, está esto, con gusto acepté, porque si no somos nosotros, ¿quién? 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 Entonces, coincido también con ella, porque hoy los jóvenes, la sociedad, tenemos que salir adelante y tenemos que cambiar en nuestro México. Exacto. Tenemos que cambiarlo desde la realidad. Es que es de los jóvenes, es lo que viene. O sea, necesitamos, los políticos, ahorita que nos están viendo, necesitan ver cómo piensan los jóvenes, qué mensaje le van a llevar a los jóvenes también, porque son el futuro. O sea, los jóvenes son el futuro, ¿no? Y más que el futuro, pues ya somos el presente. Ya estamos aquí, ya estamos aquí, ya estamos aquí. Y los que vienen. Y los que vienen. Sí, sí, no, no, no. Hay jóvenes ahorita, ¿qué? 13, 14 años que, puta, te mueven. No, no, no. Y ya vienen con todas las nuevas generaciones, ya vienen más renovadas, más todo. Y pues ahorita, no hay que dejarnos, no hay que dejarnos quedar atrás, al contrario, hay que impulsarnos, impulsar a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestra familia, a nuestros padres, para que así, desde nuestra familia, cambiemos, impulsemos y seamos una mejor sociedad. Claro. Eso es lo que yo te podría decir. Claro. Y también idea que, bueno, las personas, todos nos comprometamos a hacer una labor de cooperación con estos políticos, porque no se vale también que solo critiquemos, pero no participemos y nos comprometamos, por ejemplo, a lo de la basura, que seamos cochinos y dejemos ahí nuestras bolsas de basura. Sí, claro. La verdad es que dices, no puede ser que la gente sea tan cochina. en las playas, ahora que fueron vacaciones, que la gente solamente llegue a hacer su basurero ahí y pues también como sociedad comprometernos y también tener un buen criterio. Sí, porque en realidad pues el compromiso empieza desde uno mismo, ¿no? Si no estamos comprometidos nosotros, si no ponemos el ejemplo, si no recogemos la basura que tiramos... Ya, mira, ya te estaba viendo como que ya cállate. Sigan, 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 sigan. Pues es que es eso. ¿Qué? Si no... Ya se animaron, ahora que ya se van a terminar, por eso los estoy dejando, por eso los estoy dejando, porque ya se destaparon ahorita. No, no. Que ya vamos a terminar. Y hay que poner fecha para la próxima. Sí, sí, claro. Y invitar a estas personas. Sí, por supuesto. Y invitar a más personas. De hecho, a eso iba yo, ahorita que permitieran hablar. Si es que iban uno y uno, no, pues ahora sí, que hablen ya, por mí. Se destaparon. No es fácil hablar en cámaras, yo lo entiendo. Y sobre todo de nuestros ideales. Siempre estamos expuestos a la crítica, a la juzga, a que nos señalen, que no nos gusta y siempre estamos así. Pero lo que han mencionado como el respeto que es fundamental para que podamos seguir adelante y podamos expresarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque el ataque directo es lo que más daña tanto a este tipo de foros como a las personas. Entonces, qué bueno que ustedes tienen la oportunidad de participar, de expresarse sobre todo. Y yo eso era lo que les iba a comentar. Que si podíamos vernos, yo creo que dentro de un mes, de 20 días ya que hayan avanzado las campañas, sobre todo los candidatos a presidentes municipales, los candidatos a diputados locales, de todos los partidos políticos, ver la forma y cómo van trabajando. En 20 días, ¿no? En 20 días, 20 días lo hacemos de nuevo en un mosquillo para que así podamos pues ver qué avance, ¿no? Y cómo van percibiendo todo. Sí, ya, ya. ¿No? Y ya a ver si no trajo a alguien de... Ya cuando veamos a mí aquí en la... Ya cuando veamos, ya va a ser del paro. Va a terminar pidiendo perdón, ¿no? ¿O qué? Como, no entiendo. ¿No? No, digo ella, ¿o quién? No. Sale. Entonces así la hacemos. En 20 días nos ponemos de acuerdo para que ya hayan visto cómo está esta situación. Vamos viendo si hay algún otro joven que pueda o que quiera sobre todo expresarse. El rango es de 19 a 23 años. No más para que sea de la misma edad, una edad aproximada y pensamientos sobre todo, universitarios. Vamos a hacer el siguiente programa que es el día jueves, de la próxima semana, con jóvenes, pero que son de 25 a 32 años. Ahí ya entran otro tipo, ya no universitarios, ya jóvenes que trabajan. Ya los más maleados. Los maleados. Los que están más para allá. Sí, los maleados, es correcto. Entonces, pues en eso estamos, en esa búsqueda de también ver quién sí se avienta al ruedo o no. Así es que vamos viendo, ¿no? A ver si traen a alguien del verde, amarillo, morado. Algo maleado. Un maleado. Un chairo por ahí. Un chairo, ¿no? A partidista. A partidista, es que teníamos la partidista, pero bueno, pues ya no pudo llegar. Entonces, pues gracias, Jennifer. Gracias, Sebastián, por haber venido. Gracias a ti. Gracias a Jennifer Martínez y a Sebastián Díaz por haberme acompañado. Gracias a Claudia en los controles técnicos. Estamos a Periscope. Sí, estábamos en Periscope a través de Twitter para que así lo ven, lo compartan. Gracias a Alejandra Martínez por haber estado ahí en Periscope todo el tiempo al Fiel Cañón. Gracias a nuestras visitas. Soy Nidia Hernández. Nos vemos el día de mañana con Red Albert a la una y media de la tarde para que, hablando de política y cosas peores. Y en la tarde ya hablaremos de todo esto del Hotel Monte Carlo que era con lo que quería terminar con ustedes pero el tiempo se nos vino encima y estos más de 50 millones de pesos que lamentablemente están tirando aquí en Tehuacán ahí en el Hotel Monte Carlo. Pero eso lo hablaremos mañana en el Tehuacanazo. Soy Nidia Hernández. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!